Gamba Asterfans, Estelares, Espacio Quality 12 de junio Somos solos Manuel Moretti y su banda vuelve a la ciudad que mejor lo trata Y explota Quality con sus hits El río no tiene fin Poné Gamba todo el día para ganar entradas Pero si querés más Gamba Asterfans, Estelares, Espacio Quality Evento Gamba Meet and Greet y Prueba de Sonido Más entradas para la presentación de su show Entra ya al Facebook y Twitter de Gamba Y participa para ser el ganador del Gamba Asterfans, Estelares, Espacio Quality 12 de junio Gamba 106.3 Acá estamos todos